¡Súbele volumen a tu Tropicana! ¡Es serio! Cuando sí tiene una razón para amarte solamente Ay, sin ir, ¿o qué estás allá? ¡Como sí, como! Cuando sí tiene una razón Ay, con toda la enciama pasión Nos dejamos frente a frente Armanos locamente Que tengamos sin reservas a un amor Ay, amor, ¿qué das de mi reinojón? Aquí está tu rosa linda Para vivir de tu sueño Ay, amor, ¿qué me estoy muriendo? Me gusta tu rosa linda Yo solo quiero un beso Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Abre su precio para la piel Me enamoro solamente Me devuelvo lentamente Descantando los cerebros del paseo Solo tú sabes muy bien Enrecaño de locura Ver asuras de paturas Con el ojo lleno de mis labios Como un miel En tus ojos tengo un aramón Para soñar Es una eternidad Como siendo el tiempo Ya no existen como a ti Me siento tan feliz Cuando me llevas en tus brazos A la libertad Ay, amor, ¿qué das de mi reinojón? Aquí está tu rosa linda Para vivir de tu sueño Ay, amor, ¿qué me estoy muriendo? Aquí está tu rosa linda Yo solo quiero un beso Ay, amor, ay, amor Aquí está tu rosa linda Para vivir de tus sueños Es una locura que me tortura Porque te llevo por tu centro Ay, amor, ay, amor Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Si el amor no da razón Es para entregarse razón Y te digo Ay, amor, ay, amor Es esta tu rosa linda Que solo quiere tus besos Que solo quiere tus besos Porque tus besos estoy muriendo Ay, amor, ay, amor Ahí está tu rosa linda Que solo quiere tus besos Gracias, brother Muchas gracias Muy buenas Muchas gracias